Sí, ahorita no. Le van a pasar mi foto. Ah, a mí. Sí. Oye, hombre. Ahí va. Ahí está. Gracias. Así. Jorge, estamos transmitiendo en mismo hoy. Ay, güey. Hola, ¿cómo están? Los espero hoy por la noche a las 7 de la noche o a las 21 horas, 9 de la noche, para ver variaciones enigmáticas. No se lo pueden perder. Está el señor César Ébora y un servidor, Jorge Salinas. Y que vaya mamá de Paulina. En el auditorio. Y que vaya mamá de Paulina. Sí, lindo de esa. Así que, por favor, va a ir la mamá de Paulina, Carmen, y toda la gente que quiera. Vaya, por favor. Les va a gustar. Gracias a la papilla. Hola. Hola. Quiero otra comida. Un abrazo. Muchas, muchas bendiciones. Lo mejor para siempre. César, un video para la familia Osornio. ¿Para la familia? Osornio. Osornio. A ver. ¿Ya? ¿Ya? Estamos en vivo. Para la familia Osornio. Les habla César Ébora. Osornio López. ¿Y tu nombre cuál es? Paulina. Paulina. ¿Y el que les habla César Ébora y usted? Carmen. Carmen, también aquí atrás, pues, muchos, muchos abrazos, muchos besos, muchas bendiciones. Esta maravillosa familia y lo mejor siempre. Muchas gracias. Un segundo. Gracias. A ver. A ver. Me encanta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá anda. ¿Se da el teléfono? Ah, sí. A ver. A ver. Yo soy de cuando me estoy. Ay, sí. Promite. ¿Alguna ni cuenta de pánico acénico? ¿De la escena? Siempre. Todos los días. Todos los días. ¿Me está grabando? Sí. Me lo hubieras preguntado. Me lo hubieras preguntado en la rueda de prensa. Ahí te lo voy a contar. Bueno, fíjate. Así, así solo en un video. Soy César Ébora y los invito a que no se pierdan y hasta la noche, a las 9 de la noche, varias suyas en el canal. Tengo el gusto de compartir la escena con el gran editor Jorge Salinas en una obra que no van a olvidar. Adiós, guapos. Y cerramos la noche. ¡Muah! ¡Muah! Aquí en Hermosillo. Adiós. Me dio un beso. Yo lo hubiera grabado. Yo lo hubiera grabado. ¿Qué? Me dio un beso. Jorge Salinas de la boca. Y no te tomas mis fotos, tonta. Pues si como y te quedo acá. Pues yo lo voy a comentar, yo lo voy a comentar. ¡Aaah! No voy a escribir sobre eso. Te voy a dejar un favor y no le escribir sobre eso. Albie, le tomo un scratch. Un saludo. Cabe. No le des tu nombre a nadie. No le des tu nombre a nadie. Desde que llegaste, me impactaste. Desde que llegó, te vienes. Sí, desde que llegó, me empezó a tirar besos. Que lo puedo usar en noticias. Ajá. Qué bueno que no hay foto ni nada. Que no hay tanta prensa. No hay. ¿Oye? No, usted llegó, me abrazó y me dio un beso. No, no, no. ¿Tú viste, no? Vieron ellos, bueno, varios vieron. ¿Tú viste? ¿Tú viste? Toda la posibilidad de todo eso. Te voy a dejar un favor y no escribir. Esto te lo prometo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.